Bueno, Morgan que viene pirateando y ganando y haciendo todo tipo de barbarie. Yo ahora tengo fe, es el Platón. Platón, perdóname. Esa jugada que le hizo de índole agresiva, con ganas. Platón es un tipo muy oscuro. Sí, él quiere, busca la afinidad de todo. Platón es un tipo muy difícil. Oscuro. ¡Eh! Pará. Pará un poco, che. Pará un poco, pará un poco. ¿Vos sabés que todos los de esa generación eran todos trolos, no? Bueno, ya empezamos a hablar de sexo. ¿Qué más es lo que dijo? No entiendo. Esa generación de griegos eran todos homosexuales. Claro. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Y vos qué te crees que el Platón es? Platón es un mocho. Cambió, es otra cosa nueva Platón. Es nuevo. Es una versión diferente. ¿O este es Platón la película? Platón. 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 ¿Qué? ¿Predes hay otra cosa? Esa inspira más en Calígula y en ese tipo de... Oh, esos tipos son nefastos. Bueno, Morgan. No pierdo ninguna más. Bueno, esa es la declaración de Morgan. ¿Qué hace Platón? Están volando las piezas. Están volando las piezas. ¿Qué es lo que está atacando y no sabe? No entiende nada. Yo creo que la pierdo ninguna más. No entiende nada. Mirá. Pero, ¿con qué fuerza jugó eso? ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno. Ah. Ah. Comprendiendo. Comprendiendo. Eso no es tan difícil. Respiró cuando cambiase el film. Sí, tenía que cambiarlo. Tenía que cambiarlo. Tenía que cambiarlo. Tenía que cambiar. Cayó un peón. Cayó un peón. Coy Morgan. Se resuelve el asiento. Sí, me voy a piratear porque todos sabemos cómo es. Mirá. Jaque. Jaque. Ya está, no pierdo ninguna más. Pero eso, ¿qué es ese mechira? Me lo voy a comer. ¿Qué es eso? Yo también me lo voy a comer. Gracias. Yo también. Se va a cabanar ahí. Yo también. Vos también, Laque, ¿sabés qué? Yo también. Vos también, ¿qué? Yo ya amo, güey. Gracias, güey. Qué barba, ¿eh? Gracias. Gracias totales. Larga agradeciendo. Gracias totales. Acá ganando. Acá ganando. ¿Está lo con la dama? Acá, pará, pará, pará. Dijo, acá ganando. Matá lo con la dama. Pero entregá. No. ¿Qué querés que entregue? No, no. Salí de ahí. Esa. Esa es la que estaba esperando. El público está esperando esa. Esa. Matá a ese caballo inmundo. Me voy a matar. Matá a ese caballo inmundo, por el amor de Dios. ¿Qué amenaza? ¿Qué amenaza? El público de Larry. Ese caballo inmundo. Qué amenaza. Odio a ese caballo. Odio a eso también. Odio a ese caballo. Odio a ese caballo. Odio a ese caballo. Y los golpe ahí acá, che. Ese caballo asqueroso. Morgan se nos va, ¿eh? Mirá, y Platón amaga. Estoy amagando. Estoy amagando. Bueno. Con amague. Ya no tiene nada. Sí, no tiene nada. Está muerto. Bueno, me va a piratear. Todos sabemos que me va a piratear. Morgan, peor de tiempo, va a buscar la pirateada. Va a buscar la pirateada. Me doblo. Me doblo. No sé si me voy a doblar. Primero voy a buscar si me voy a doblar. Dije, no sé, pero me entiendo. Ah, entendiendo. Siguiendo los consejos de Larry. Exactamente. Siguiendo los consejos de Larry. Alguien se ha sigo los consejos de Larry. Y ahora vengo con la reina allá abajo a matar. Bien, 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 Larry. A matar. Ah, bueno. Totti no juega. Sí, sí, dale. No, no, no. Tux. Vamos a jugar la que hay que jugar. Es. Opa, la que hay que jugar. Tux. Ah, el peruano me pico. Se terminó el partido acá. Granda me pico. Se acaba esto. Se terminó el partido. Se acabó. Ah, bueno. Tumba. Un defensor de oficio. Sí, matalo. La buena. Es un defensor nato. La mega buena. Ojo que estás mal de tiempo. No pierdas tiempo. No pierdas tiempo. La mega buena. No tiene nada. Está liquidado. Ah. Que eres esa pavada ahora. Que eres esa pavada ahora. Buah. ¿Qué no es eso o qué? ¿Qué es eso? Con la reina urgente. Debe a matar lo que hay. Bueno, mirá los consejos de Larry. Larry, ¿a dónde? Sacando la mano del tablero, señor. Ahí. Sí, señor. Si le haces caso a Larry. Bueno, si le haces caso a Larry. A dónde, salvo. No, ella era carne. Pero saque la mano, maestro. Uy, tienes razón. No me lo comí directo. Larry sabe más. No se me creer. Se han perdido los valores. Larry entiende todo. Se han perdido los valores. Haque. Pará, pará, pará. No, porque me cuelgo. Ah, haque. Tengo haque. Hacke acá y pierdo. Larry. Hacate. Bueno, bueno. Larry. No me engañes. Se nos va, Platón. Morgan lo piratea. Pará, pará. Pará, pará. ¿Cómo voy? Morgan lo piratea. Esto se acaba. Esto se acaba. Pero sí, señor. Está ganado. Y eso, no pasa nada. Sí, no pasa nada. A pensar. Nada, nada, nada. Pero una chica, sacalo. Nada, nada. Todo le compro. Nada. Me vas a comer nada. Ah, mirá. Me vas a perder. Corongo. Nada. Oh. ¿Cómo está? Chips. Chips. ¿Cómo se acaba? Sí. Tumba. Ahí va, comete ese. No me lo comió. Ahí va, ahora, ahora es la libertad. La libertad. Defendé, defendé. No se sabe. No se sabe. Tiene todo. No se sabe. Nada, no tiene nada. Mirá, mirá, mirá. Arriba con él. Quiere piratear, Morgan. Ah. Mirá cómo entró a conversar. Se acaba. Se acaba. Se acaba. Se acaba. Se acaba. Sí, mirá, se acaba. Se acaba. Se nos va, Morgan. Se terminó. Se terminó. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Qué mutuo. No, no. Cuidado. Qué mutuosidad esto. Ahí va. Sí, adelante. Mirá. El rey le es pelado. Prospero. Eh. Eh. Prospero. Ahora sí, con el otro. Mirá, mirá, mirá. El otro está adelante. Jugada la pirateada, Morgan. Salen 12. Salen 12. No, me va a salir 2. Mirá, mirá, mirá. Se le causó el rey a Morgan. No lo encuentra. Nada. Hay unos nervios bárbaros. Hay unos nervios tremendo. Mirá ese encabernó. Tablas. Tablas. Salen 2. Se van 2 los gols. Salen 2 los gols. La toy se retuerce. La toy se retuerce. Y mirá, Morgan, está pasando. Morgan, mira. Muy bueno. No, no. No grita. No.